Ocho de Colombia Lo mucho que yo sufrí por esa ingrata mujer Ella no lo ha de saber, mejor prefiero morir Pienso que se va a burlar de mi cariño profundo Porque sabe que en el mundo a nadie más se de querer Ay corazón, yo no sé por qué la quiero Ay corazón, yo no sé por qué será Tanto sufrir, tanto llorar Tanto sufrir, tanto llorar Me fui a la orilla del mar Y las olas me decían Que por qué no me querían Que dejara de llorar Ay corazón, yo no sé por qué la quiero Ay corazón, yo no sé por qué será Tanto sufrir, tanto llorar Tanto sufrir, tanto llorar ¡Ey, ey! Tanto sufrir, tanto llorar Tanto sufrir, tanto llorar Tanto sufrir, tanto llorar ¡Apia de ti! ¡Apia de ti mamá! ¡Apia de ti! ¡No vivo a pia de ti mamá! ¡Apia de ti! ¡Yo vivo a pia de ti mamá! ¡Apia de ti! ¡Díselo mamita! ¡Cuántos ocho! ¡No vivo a pia de ti mamá! ¡Apia de ti! ¡No vivo a pia de ti mamá! ¡Apia de ti! ¡No vivo a pia de ti mamá! ¡Apia de ti! ¡No vivo a pia de ti mamá! ¡Apia de ti! ¡No vivo a pia de ti mamá! ¡Apia de ti! ¡No vivo a pia de ti mamá! ¡Apia de ti! ¡No vivo a pia de ti mamá! ¡Apia de ti! ¡No vivo a pia de ti mamá! ¡Gracias!